Ven, ven, me dispara. ¿Qué? 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 ¿De dónde? ¿Dónde? Ahí. Ahí queda la marca. Me da sin verme. Malo soy, tío. Un shock. Me viene, eh. Sabe que estoy blanco. Le he medido 60 blancos. O sea, 60 de escudo. Sin escudo, vaya. Ayuda. Tengo un pavo aquí conmigo. No, pero como en el último momento me voy a ir. Creo que... Si le caes encima a Marky... ¿Dónde está? Por reventar, eh. Está encima de Carlitos. Ahí, ahí. No lo veía, tío. No lo veía, tío. O sea, no sé. Como la peña... Estoy flipando. Che, voy a pillarme esto también. Esto por aquí. Y... vámonos. ¿Dónde están? No sé, por aquí abajo. En plan, detrás de la montaña. Está, por aquí abajo. Míralos. ¿Lo ves? 42, 42, 42. Me tiré una a humo. Buenísimo. No voy. Buah, 38, 39. Si no es. Le mantengo a otros dos aquí. Lo muerto. Los otros dos conmigo, eh. Voy. Tenéis... Tenéis una... Voy a romper este árbol, porfa. Ah, ¿cuál? No, no, no. No cabía. Lo con humo. Muerte uno. Uf, que me... Que me mato. Eh... Roto oscuro otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Toma. Plonch. Tú, qué pesado. Si tú te echas una... Toma. Qué buena, cabrón. Tenías una... Una pam dorada ahí arriba. Una... Esto. Una... Combate. Tengo... Tengo Stormflip de este, eh. Go, go. Va. Lo meto ahí en medio. Sí, sí, sí. Mételo. Hostias, es que se ha ido, eh. Te cae, Carlitos. Encima te digo. Lo ven Marky, 25 le he pegado. Bueno. Headshot. A este, Carlitos. Hacemos W entre los coches. Hacemos W entre los coches. Voy para allá. Blanco ya. Acá hay otro. 30, 31 de los que te habéis parado. No. Sí. Hay... Hay más equipos. Hay más, hay más equipos. Jundad, junta, junta. Más equipos. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo No, me han super tocado tío Lo han matado a uno Un aquí super deleteado, buena Necesito curarme con vendas, tenis minis, pasadme porfa Tengo, toma, tengo medkit Hace un cubo Y toma tengo minis Gracias bro Necesito curarme primero Holdeame eh Si, si, si Aquí, aquí No te holdeo, holdeo, holdeo Holdeo, holdeo yo Arriba, arriba, arriba Vale He dejado tocado a dos eh Su pillo high He pillado high yo, he pillado high Estoy contigo, estoy contigo con el high No, hay que ir con más aquí eh Una aquí, una aquí al menos Al menos de 30 Muy bien, le he estado haciendo reprise a uno Aquí, aquí hay un pavo, aquí hay un pavo Hay que hacer reprise ¿Dónde? Aquí, aquí, de ahora por arriba Sí, está aquí, sí ¿Le tengo edith? Ah, hijo Detrás, 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 detrás No Hay otro equipo eh No hay vieja ahí eh, tengo yo el high Estuvo contigo Ay Nico Pero esa es su más rica Muchas gracias tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí conmigo Le tengo arriba, no puede editar Muerto Buena Buenísima ¿Tenéis minis? Aquí hay Qué locura, ¿cuántas kills tenéis? Eh, yo tres Yo seis Buenísima, eso Eh, vamos a pillar el túnel Pues yo no tengo nada de loot, colega No he pillado nada Yo tampoco Hostia, la zona Mira, aquí hay loot Vamos, buenísima Me voy aquí adelante yo Hostia, qué susto Buah ¿Por qué no había nadie? Tú, tengo mil balas, tú Tomás Tengo, tengo Tomás Tomás Yo no uso, toma Te doy muchas por si pillo luego ¿Dónde está la gente? Espera, me toca spammear a mí Que hago un susto puta madre Están ahí, están ahí Acabo de disparar, ahí A ver si me voy a comer un snipazo Y... ¿Dónde está? ¿Dentro? Sí 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 Yo tengo humos Yo un impulso de estas Tengo 500 de mat, vosotros Hostia Hostia, puta Paco ¿Vosotros cuantos? ¿De qué? De mat 150, 95, 300 Sí Llegamos igual estos Unos 500 Llegamos todos Eh, Marky ¿Ves a los de... A los de la... Esto de tres? En plan que están... Aquí Después nos podemos ir por el otro lado ¿Ves? Sabía, no lo sabía Lo sabía, por eso me he quitado Y verás que me esnibea El gilipollas Chabales, yo me iría por aquí detrás, sinceramente Intentaría pillar a los de la... Si, porque tienen doble sniper Pasa para Tengo la oncha Tengo la oncha Ay, que me mato, Paco Claro, yo esperaría aquí Y donde cierre ya va muy bien A ver más que yo soy un chico pacífico Si, pues toma Pacífico, pacífico Venir, venir Ah, no Han pillado la tirolina, eh Venir, venir Acá han de tirar un launch Hay gente por ahí ¿Hay otro? ¿Cuál? Me ha parecido ver a uno por aquí Solo Si, si, si Mira, mira, mira Blanco El 17 le he metido Sin escudo He caído la oncha aquí, tú No lo han matado Hay que pelear esto Tenemos altura Hay que... Si Yo voy a pillar el launch de aquí, eh Porque si no Me voy a gastar todos los materiales Pillarlo si podéis Voy a estar deleteado Eh, aquí hay un pavo en un cubo que no llevaba nada, eh Hay que hacerle W a alguien, eh Tienen que venir de aquí Tienen que venir de aquí Tienen que venir de aquí Cuidado ahí, eh Mira, mira Hay uno en 85 que no lleva nada Vale, bueno Que está solo Cuidado que os apunto con el nip Arriba nuestra, eh 100 de más tengo Espera No, mierda Cuidado Una quiere reventar la gata La gata negra La gata negra Son tres gata negra Son tres gata negra Venir, seguirme, seguirme No se entero, no se entero Le tengo, le tengo Fameo, 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 fameo Blanco Arriba, 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 arriba Uno muerto, uno muerto, uno muerto Uno muerto aquí, uno muerto aquí Pillar match, pillar match Ahí Ahí Y dame un mini si puedes, porfa Toma Si, si Vale Hay que, launch, eh Tenéis que buscar aquí ¿Tienes launch? Lo pongo aquí, lo pongo aquí Dale, dale Le ha puesto aquí, aquí ¿Dónde? 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 ¿Dónde soy? Ah A la derecha Guaaaaa Guaaaaa Guaaaaala Te han puesto los jefecinos, eh Si 80 de más, tengo Eh, iba 200 Todo el mundo un bajado en el aire Te tienes que juntar conmigo, Carly Si, estoy contigo, estoy contigo Tengo cero match ¿Me puedes dar algo? Vente, vente Pero dropeame, dropeame match Carly Tu genosina, no puedo hacer nada Buah, creo, creo Si, creo que, creo que iba a ser bastante liada Perdón, perdón, perdón Me he tirado por arriba Me he tirado por arriba No, no, le he liado Le he liado, le he liado, perdóname Le he liado muchísimo, bro Bueno, 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 bueno ¿Te abre? Vale Bueno, le he liado mucho porque pensaba que no... Que no habían dos Cuérate, cuérate, cuérate Es la zona para ti, eh Tienen que rotar a un montón de gente No me lo puedo creer Buah, que locura, hermano Ah, que son dos contra mi Tienen muchos más No, no, imposible, imposible No puedo ya No puedo ya No puedo ya Madre mía, tu que locura Dios, chaval Que puta locura, eh